qué tal amigos en esta ocasión les voy a hablar de la serie x pro de medios de la marca cadenz esta serie maneja medio de 6.5 pulgadas con su driver central todas estas bocinas cuentan con su rejilla protectora este es el modelo de 6.5 pulgadas que maneja una potencia de 75 watts rms este es el modelo de 8 pulgadas también es un medio con su driver integrado esta bocina maneja una potencia de 100 watts rms al igual que el modelo de 6 x 9 pulgadas y se ve en la parte trasera el driver este maneja una potencia de 100 watts rms y también si quieres una bocina más grande para este medio está el modelo de 10 pulgadas con un manejo de 125 watts de potencia rms también rejilla protectora la parte trasera está su driver la serie x pro de la marca cadenz la marca cadenz disponible en 6.5 8 10 y 6 por 9 un dato importante es que la marca ya maneja en cada una de sus cajas aquí está su pequeño capacitor para que protejas el driver no lo vayas a quemar no se olvide colocarlo al momento de instalar este tipo de bocinas para proteger el driver que no se vaya a quemar hay muchas marcas que no manejan estos pequeños capacitores de protección en el caso de Cadence si los incluyen en todas sus cajas al igual que las rejillas protectoras bien amigos esta es la serie X-Pro de la marca Cadence Audio